Nuestra entrevista hoy protagonismo para el sector empresarial, para la Confederación de Empresarios de Jaén y también presencia y por supuesto protagonismo importante de nuestra provincia en la confederación a nivel andaluz. Está con nosotros esta noche el cabeza visible, presidente de la CEG en la provincia jienense Manuel Alfonso Torres y además vicepresidente también de la CEA de la Confederación de Empresarios de Andalucía porque hoy en Úbeda se ha dado cita a la junta directiva de este colectivo, de esta plataforma empresarial para poner al día y supongo que tratar asuntos destacados y ponerlos sobre la mesa. Le damos la bienvenida a Manuel Alfonso Torres. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por vuestra invitación. Bueno, pues sobre la mesa junta directiva habéis querido y estáis además en un proceso de poco a poco ir visitando cabeceras de comarca, no solo que se quede ese trabajo digamos administrativo de reuniones en la capital, también un poco abrirlo a toda la provincia. Hoy habéis querido darle protagonismo, importancia, destacar la ciudad de Úbeda y al colectivo empresarial de Úbeda, al CISER también, ¿verdad? Bueno, al final es que las verdaderos protagonistas de estas asociaciones que está hablando y de estas instituciones son las más pequeñas y no hay una concentración de las más pequeñas no llegaríamos nunca ni a la de Jaén ni a la CEA por la importancia que tiene. Destacaros que cada vez que vengo a Úbeda veo el trabajo que está haciendo por la parte que a mí me toca la institución empresarial en Úbeda y el trabajo es incomiable. No hay un solo comercio, no hay un solo empresario que no esté identificado con al CISER, que no se identifique con al CISER y la verdad que tiene fuerza en la comarca. Tanta fuerza que le decía a tu compañera antes en la entrevista de radio que el que quiera ser presidente de la Confederación de Empresarios de Jaén, si no cuenta con el apoyo del CISER no lo consigue. No tiene nada que hacer, ¿no? No tiene nada que hacer por la importancia que tiene. Si además de eso eres amigo personal, como soy yo, de Bartolomé González, pues mejor que mejor, ¿no? Ya os digo, están haciendo una gran labor, tienen ideas nuevas, han pillado el nuevo cambio que hay que hacerle a las instituciones, desde la CEA que yo la estoy acometiendo desde hace ya un año, ahora ha hecho un año que soy vicepresidente de CEA, la hemos trasladado a la Confederación de Empresarios de Jaén y también queremos transmitirlo a esta institución vuestra y yo creo que lo han entendido perfectamente y al final estamos haciendo eso, lo que es una institución empresarial más cercana y que no se vea de lejos y que al final, pues bueno, que se vea como lo ve, la casa de cualquier empresario tenga el tamaño que tenga, ¿no? Manuel, ¿en qué consiste un poco ese cambio, esa nueva etapa? ¿Qué se le está trasladando al empresariado provincial? Bueno, a nosotros de pronto, para que tú te hagamos idea, nosotros teníamos las instituciones hechas de tal manera que con poco más de la formación y algún dinero de subvenciones que venían de Bruselas se podían mantener. No tengo ni que deciros que el cambio, el modelo ha sido radical, que nosotros ahora tiene que potenciar el asociacionismo, los trabajos técnicos que antes no se hacían, que tenían que ir las empresas afuera, pues bueno, pues eso lo estamos haciendo las instituciones ahora. Son prácticamente casi el 10% lo que crece el asociacionismo desde que yo estoy en la Confederación de Empresarios de Jaén, la de Úbeda, por lo que me dice Bartolomé también, y al final es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer unas instituciones que sean lo suficientemente fuertes para que con los propios afiliados casi se mantenga la institución, que luego al final hay que dar cursos de formación, como se van a dar y van a seguir viniendo y se van a estar haciendo, pero nosotros no podemos estar viniendo de las nuevas leyes o de las nuevas subvenciones que nos den desde otro lado. Tenemos que hacer unas instituciones fuertes y ya te digo, desde abajo, y lo estamos consiguiendo, lo estamos consiguiendo. También hemos hecho un modelo de contratación para que haya total transparencia, un modelo que ya en la página web de cualquiera de nuestras asociaciones está el balance y las cuentas y todo lo que se hace, hasta el céntimo de lo que se mueve en las asociaciones, y creo que es que así es como tiene que ser. Si yo soy el que estoy enterado como presidente, pues el que no sea presidente o el que no esté de vicepresidente, que tenga acceso a ello, porque cuando no hay nada que esconder, no hay nada que esconder, y la transparencia yo creo que al final lo que nos lleva a un mayor entendimiento y mayor unidad, porque al final, una vez salvados los escepticismos que puede haber por el tema de cuentas o el tema de presupuestos, al final lo que sí se ve es que el fondo común son los mismos problemas y es lo que nos tenemos que centrar. Saquemos el termómetro, Manuel, cómo está ahora mismo el colectivo, el tejido empresarial en la provincia en este 2015, que ya llevamos casi casi el primer cuatrimestre terminado, de alguna manera, en un año que se viene hablando, lo hemos venido hablando también aquí en otras ocasiones, de esa ansiada recuperación, o poco a poco parece que va cambiando un poco la tendencia, lo veis así, lo estáis palpando desde el sector, cómo está ahora mismo la provincia. Bueno, pues ya que has puesto tú el símil, estamos con fiebre, estamos con fiebre, la verdad que teníamos la fiebre muy alta, sigue estando alta, pero está remitiendo, muy despacio, pero está remitiendo. Y ya centrándonos en la pregunta, tenemos la provincia, al final nosotros tenemos la provincia que nos ha tocado, nosotros no podemos cambiar la provincia, y bendita la hora que nos tocó Jaén, pero sí que es verdad que nosotros dependemos con mucha importancia y con mucho peso específico de dos sectores cuyo problema es que son muy estacionales. Uno de ellos es la aceituna, para que te hagas una idea, haciendo las cuentas rápidas, nosotros este año en la provincia de Jaén han faltado cuatro millones de jornales, cuatro millones de jornales a 60 euros, es la mejor lotería que puede caer en Jaén, si eso le suma una merma de producción aproximadamente de 300.000 toneladas, 300.000, 350.000 toneladas, a dos euros con 40 al final, para no hacer cuenta al céntimo, le han faltado mil millones de euros a la provincia de Jaén. Una provincia con el volumen que tiene la provincia de Jaén, con el PIB tan sujetado en ese sector, de pronto le falta. Si además le suman que de tres años este es el segundo malo, porque hace tres años ojalá que se nos olvide pronto, pues al final, bueno, ¿qué pasa? Pues que el enfermo está mal, pero se está recuperando. ¿Qué pasa? Que los datos macroeconómicos, al principio cuando empezó la crisis a nivel nacional, pues decíamos en Jaén, oye, pues aquí no llega, no se ve con tanta virulencia, ¿qué pasa? Pues la dependencia por esos sectores llegó más tarde. Por la dependencia de esos sectores vamos a salir un poco más tarde, pero ya los datos están cambiando. Sigue faltando, que lo llevo diciendo desde el principio y mis anteriores sucesores lo decían, y es verdad, y al final no es que siga faltando, sino que con más importancia sigue faltando un sector y un tramo industrial fuerte en la provincia de Jaén que quite estas tendencias. Como sigue faltando, al final, ¿cómo puedo yo convencer a un industrial fuerte, a una empresa fuerte para que se ubique en Jaén? Pues dándole unas logísticas, tendrán unas infraestructuras que todavía no tenemos. Nos han anunciado hace poco que seguimos teniendo paralizada la obra de Úbeda en adelante, pues no sabemos cuánto tiempo más, no se puede tardar en hacer una infraestructura de la importancia para la provincia de Jaén, no se puede tardar más de diez años. Entonces, al final, nosotros tenemos una ubicación privilegiada a nivel nacional, a nivel europeo, porque al final, nos guste o no nos guste, estamos también en la frontera con África, con el Magreb, que al final también tiene riqueza, tiene riqueza de mercancía, porque el que me diga que no ha visto un camión con matrícula marroquí o un camión con matrícula argelina de Argelia por España, no me lo creo. Pero, ¿qué pasa? Que al final todo tendría que pasar por Jaén. En el momento y hora que el eje mediterráneo, desde Cádiz, puedes ir por autovía hasta Italia, te han cortado el ramal de conexión que sería Jaén hasta la zona de Albacete, hasta la zona de Alicante, pues al final, las rutas por donde tienen que ir el transporte, por donde se tienen que ubicar los polígonos industriales, por donde se tienen que ubicar los puertos francos, por donde se tienen que ubicar todo el tema de logística, de momento no tienen incentivo para colocarse en Jaén. Entonces, primero hay que acabar las infraestructuras, no se puede empezar la casa por el tejado, primero hay que acabar las infraestructuras, no es que tengamos las infraestructuras, que tengamos automáticamente los incentivos para que vengan las empresas y las industrias de Jaén e irá poco a poco. Pero claro, si nos falta lo primordial, ¿cómo convence esto a un industrial que está con un handicap negativo para colocarse o para ubicarse en la provincia de Jaén? Terminando con ese símil, parece que la medicina para este enfermo va a tardar un poquito en llegar, o al menos hacer efecto. Sí, lo que pasa es que mientras, pues bueno, también tenemos que parece, parece, y lo digo también como soy presidente de la sectorial, parece que ahora viene espoliva también, parece que vamos a tener por lo menos una cosecha media que al final va a garantizar unos ingresos mínimos en la provincia de Jaén. Con eso, y si conseguimos que la financiación de verdad llegue a los empresarios, a los pequeños empresarios, porque a mí que me llegue la financiación, los datos macroeconómicos que nos dan, que nos están llegando la financiación a la industria, a mí no me vale. El 94% de la industria de la provincia de Jaén tienen menos de cuatro empleados. Entonces, ahí es donde tiene que llegar la financiación. Están cerrando, es tan ridículo el tema, y perdona la expresión, que están cerrando empresas que son rentables, aunque te parezca mentira, porque les falta liquidez. Entonces, tienen tiendas, tienen autónomos, que tienen el negocio, que son rentabilidad, pero les hace falta esos microcréditos. Ahora con el plan estratégico estoy trabajando yo por parte de la Confederación, porque vimos que en el plan estratégico de Jaén hacía falta microcréditos. O sea, es que hay gente que con 12.000 euros salva la situación. Una empresa con 12.000 euros, aquí cuando pensemos en un préstamo no estamos pensando en 200.000 euros, 150.000 euros. Hay gente que con 5.000, 6.000, 3.000 euros puede salvar la situación. En eso estamos trabajando. Y yo creo que al final, un granito de arena de cada lado, pues haremos la playa. Yo creo que sí haremos la playa al final. Pues esperemos que así sea y tengamos un verano fructífero con esa playa, Manuel Alfonso. Pues seguro, ya os digo. Muchas gracias por el acogimiento que habéis tenido en UBEDA. Y bueno, nada más. Deciros que es muy agradecido. Gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.